si hola qué tal buen día a todos en este momento voy a crear una cuenta de Bitso pero también la voy a referir a mi cuenta de Bitso es decir lo primero que voy a hacer es entrar a mi cuenta esta ya está abierta y voy a dirigirme a perfil y en la parte de abajo aquí donde dice tu liga de referencia voy a hacer clic en copiar link y aquí dice copiado entonces me voy al donde voy a abrir la cuenta de Bitso una cuenta nueva y voy a poner aquí arriba mi liga de referencia y le voy a poner enter que hace esto te envía a la página de Bitso entonces aquí es donde se va a poner crear cuenta y aquí es vamos a ver que la cuenta es de México el correo electrónico es el siguiente y vamos a generar una contraseña vamos a confirmar la contraseña y ya que confirmamos la contraseña vamos a poner en aceptar términos y condiciones ok aquí bueno vamos a regresar antes de continuar en esta en esta cuenta vamos a ver aquí en en este aquí en liga de referencia vemos que cantidad de referidos nada más tengo uno en este momento voy a añadir otro que es el que es la cuenta que voy a abrir en este momento ok al rato ya que termine de vincularla va a decir dos voy a hacerle aquí en actualizar la página y va a haber un 2 en vez de un 1 ok entonces regresamos y aquí dijimos que vamos a seleccionar todos estos acepto términos y condiciones de Bitso internacional quiero conocer lo más reciente de Bitso acepta aviso de privacidad de Bitso y acepto aviso de privacidad y términos y condiciones de NBO NBO son pagos México SAPI de CB institución de fondos de pago electrónico ok vamos a poner que no soy un robot y dice que semáforo pues vamos a señalar los cuadros que tienen semáforo y vamos a ponerle verificar entonces voy a poner comenzar y dice que me enviaron un código al correo ok vamos a ir al correo le damos siguiente ya que pongo la contraseña del correo y aquí dice que me enviaron un mensaje de Bitso que tu código de verificación es este número que está aquí ok vamos a entrar para copiarlo lo pego y ya tienes cuenta dice que complete los datos si yo completo los datos me voy al nivel 1 en los datos te pide pues los nombres el primer apellido y el segundo apellido muy bien ya que este escribimos el nombre que dice que si está bien escrito el nombre puesto que ya no se podrá modificar más tarde porque es importante en una cuenta que el nombre esté bien y completo porque esta cuenta te puede servir para fondear y para enviar a tu banco y tu banco lógicamente en tu banco tienen tu nombre completo y es lo que verifica Bitso para una cuenta de banco y poderte enviar entonces es muy importante que pongas desde la primera vez tu nombre correctamente y completo entonces voy a poner que si es mi nombre oficial que en realidad pues el no es el mío pero estoy abriéndolo porque si me lo solicitaron pero si es el nombre oficial de la persona que abrió la cuenta entonces el siguiente paso es el sexo vamos a dar siguiente fecha de nacimiento también tiene que estar correcta porque en el banco tú pones también tu fecha de nacimiento muy bien ya que está la fecha de nacimiento le vamos a dar siguiente dice que selecciona el perfil laboral con que mejor se identifique vamos a poner aquí vamos a dar siguiente origen de los fondos pues va a ser de salario y vamos a dar siguiente el número va a ser el siguiente y vamos a dar siguiente si pues me pidió un número que se envió al número de celular como mensaje de la persona que se está dando de alta ya se lo pedí y ya tuve acceso te pide un número de seis dígitos que se lo mandó a su celular aquí ya pude entrar pero necesito aquí estoy apenas en el nivel 1 bueno ni siquiera es el nivel 1 simplemente este es el nivel 0 podría decir porque no hay nada no hay entonces este cómo aumentar dice aquí a 4000 pues vamos ahora sí a ir al nivel 1 en Bitso y es aumentar el límite a 4500 mensuales para ello tengo que verificar mi país donde nací ok también ahí el estado en donde nací y le doy siguiente y aquí me pide el curve entonces voy a proceder a anotarlo con el nivel 1 en este caso ya pide le doy siguiente y ya tengo el nivel 1 aquí ya se ve que está en ceros la cuenta porque todavía no se ha fondeado nada y lo que vamos a hacer es este ir al perfil de esta persona y vamos a ver límites y el límite es de 0 a 4500 de depósitos mensuales y retiros también es de 0 a 4500 de retiros mensuales ok si yo este si aquí me este entro para meter la información que sigue ahora sí voy al nivel 2 en este caso soy en el nivel 1 apenas y en este nivel no se refleja lo de la liga en este caso la liga de referencia no se puede reflejar tiene que estar esta persona en el nivel 2 para que se reflejen las recompensas del 10% de las comisiones de la liga que ventaja tiene la liga pues en la liga de referencia tu ganas por cada referido el 10% de las comisiones es decir que de mil pesos Bitso cobra el 1% y esas son las comisiones es decir 10 pesos o el 1% y de esas comisiones el 10% sería tuyo o sea que sería un peso por ejemplo estamos hablando de mil pesos por ejemplo si fondea mil pesos la persona y compra alguna criptomoneda entonces las comisiones pues son 10 pesos pero para ti sería un peso o sea si si la gente que se llegara a referir hiciera trading pues bueno ahí continuamente serían transacciones y eso es de por vida si nomás lo quieren para ahorrar y hacer una transacción cada mes que depositen para comprar criptomoneda pues cada mes vas a estar recibiendo tu comisión en caso de que no hagan trading pero bueno esa es la ventaja que tiene para ello como lo comenté tiene que estar la persona en el nivel 2 y para tener el nivel 2 te pide aquí después de los 4.500 que estás en el nivel 1 dice ingresa la siguiente información y aumentas tus límites de depósito a 18.000 mensuales para eso necesitas la dirección la identificación oficial y comprobante de domicilio entonces vamos a poner aumentar el límite de esta persona vamos a empezar vamos a poner empezar verificación muy bien ya que tenemos aquí los datos te vamos a darle siguiente necesitamos un documento de identidad entonces en este caso hay dos pasaporte y documento de identidad y aquí dice que un documento de identidad en este caso el INE no lo tengo en este momento o sea que yo creo que posteriormente voy a hacer esto pero igual vamos a regresar al wallet y vemos aquí en cuenta y actualizamos vamos a ver que ya tengo dos referidos aunque bueno ninguno de los dos está en el nivel 2 pero pues para ello tienen que registrar los documentos que piden y de esta manera pues ya está creada esta cuenta así de sencillo es igual se puede quedarme en nivel 1 entonces ahí ahorita nada más faltaría fondear y después lo voy a convertir en criptomoneda que yo consideré es buena como esta cuenta no tiene registrada una cuenta de banco tengo que hacerlo por medio de mi cuenta de Bitso y después transferirlo con Bitso Transfer y en un momento más explicaré cómo hacer esto muy bien para este fondear entro a mi cuenta de banco y este y aquí en esta parte donde dice cuenta destino cuentas destino yo ya registré la cuenta de Bitso es esta que está aquí es una cuenta asociada si yo hago clic ahí en eso aquí se ve la clave de en este caso de Bitso porque Bitso se maneja por medio de de SPAY y para ello tiene que tener una clave y ya está registrada aquí si quisiera cambiar la cuenta aquí la cambio pero bueno no es necesario porque esta ya está registrada como cuenta de Bitso yo tuve que agregarla aquí en mi página para poder tenerla entonces voy a seleccionar una cuenta que tenga fondo ok entonces aquí tengo 358.93 y de estos voy a fondear a Bitso 300 pesos de los 358 y este aquí en concepto pues voy a poner que es fondeo a Bitso en referencia no vamos a poner nada aquí se ve la fecha de IVA no te cobra correo destinatario pues voy a poner al correo donde se va a enviar el mensaje y abajo se va a escribir un mensaje al destinatario muy bien entonces vamos a poner continuar dice que que se envió de esta cuenta enlace y la cuenta destino es la que te señala que es como la clave en este caso son 18 dígitos y el nombre destinatario banco de destino es LSTP por SPAY y se ve el correo la cantidad que se envió la operación es 0% modalidad única vez y se se ve la fecha de hoy entonces vamos a poner aceptar muy bien ya que le he puesto el token físico le voy a poner aceptar y aquí dice que operación exitosa fueron 300 pesos y hay una comisión por parte del banco que es de 3 pesos con 48 centavos que es la IVA de la comisión el IVA de la comisión por eso son 3 pesos más 48 que es el IVA entonces son 3.48 y este y ahorita me voy a dirigir a mi cuenta de Bitso para ver si ya se reflejó el fondeo aún no se refleja hay que esperar un poco más sí bueno aquí regresando mi cuenta podemos ver que ya nada más me quedaron 55 igual se cobró los 3.48 y pues esperamos un poco más aquí vamos a Bitso para ver si ya se reflejaron los 300 y miren en este momento se acaban de reflejar aquí dice el depósito Spade 300 aquí se ve y si le hago aquí va a aparecer en verde una franja en verde que son los 300 muy bien de estos 300 pesos que tenemos mexicanos voy a invertir 150 en Ethereum y 50 en Bitcoin entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver aquí en Ethereum aquí le hacemos clic y aquí vamos a poner convertir entonces voy a comprar Ethereum voy a poner 150 y voy a comprar 150 y aquí me van a quedar 150 voy a comprar comprar bueno bueno acabas de comprar esta cantidad de Ethereum por 150 ahora voy a regresar al wallet y como pueden ver me quedan 150 voy a comprar en Bitcoin 50 pesos nada más para eso voy a hacer clic aquí Bitcoin voy a poner convertir y voy a poner 50 para comprar Bitcoin vamos a poner comprar y acabas de comprar Bitcoin y una comisión de esta cantidad ok me quedaron 100 pesos esos 100 pesos yo los voy a transferir a la cuenta a esta cuenta que está acá que es la que acabo de abrir y para ello utilizaré bueno voy a irme a la wallet y voy a poner retirar entonces voy a poner bits of transfer aquí y aquí voy a poner el correo electrónico aquí voy a poner pesos mexicanos y el monto pues van a ser 100 pesos y mensaje y voy a poner minite transacción después de poner todos los datos voy a poner enviar al parecer ya se realizó la transacción vamos a ver y aquí se pueden ver ya fondeados los 100 pesos estos 100 pesos voy a convertirlos a a ether ok voy a poner convertir ok entiendo bueno vamos a ver continuar y vamos a comprar el total en ethereum compramos y bueno ya este ya que compramos entonces vamos a regresar al wallet al wallet y vemos que está en 99.35 ok ya tenemos ethereum fondeado en esta cuenta bueno es todo por este video espero este video les sea útil y que apliquen esta información nada más queda pendiente en elevar a nivel 2 esta cuenta y pues eso yo creo que lo vamos a ver en otro video y nos veremos en próximos videos con más tips y consejos hasta la próxima hasta la próxima